¡Suscríbete al canal! La entusiasta del joven amigo es mi sobrina Raquel. A Raquel siempre le da por los fenómenos. La señorita está de novia con el joven. Sí. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quiere, no quiero. Ni puedo que el que sepa de la contra ya sabe la llave bien fija. Me muero de... Compañero, qué preocupación. Por acá, por acá. La señorita Alma Suárez, la estrella del pícolo navío. Unos amigos de su ciudad. Y tío. Por acá. Ah, muy bien. Tenía miedo que no me recordara. Enseguida lo conocí. ¿Se acordó de mí? No, se acordó del perro. Qué bueno. Usted no lo conoce al perro. Tiene una cara inteligente, distinguida. Una cara así como la suya. Alma. ¿Han hecho alguna macana? Qué esperanza. Como vi que su novio se puso serio. El señor no es novio de mi sobrina. Bueno, no se enoje por eso. Como vi que la miraba con ojos de perigüeño, creí. Disculpe. No se aflija. ¿Usted tiene novio? Según a lo que le llame novio. Pero ya estoy en las últimas. ¿Se lleva un mal? No. Está por casarse y pronto me va a alargar. Pobre, cuánto lo siento. Yo encantada. Estoy hasta acá. Con permiso. Señorita Alma. Hablando de Roma. ¿Su novio? El mismo. Con permiso. Dice que está un poco bebido y no quiero líos. Andiendo nomás. Sí. No se acosa que salga en los diarios y se la arruine el casamiento. Lo necesita. Sí, prefiero verlo. Arriba las manos. ¿Vas a venir o no? Ya estamos toda la familia. Vamos. Y usted quede tranquila. No va a perder su novio. Buenas noches. Así que usted se ha dedicado a trabajarme todas las mujeres. A esta se la bajo yo. En cuanto a la que salió, no se la trabaja nadie más que usted. Por la plata. Callate. Y vos, compadrito sentimental. Retírese. No ve que está molestando. Aquí los únicos que molestan son ustedes. Vivillos. Andate. No ve que estás borracho. Tome. Tome su dirección. Por si sigue bebiendo y tienen que llevarlo a su casa. Venga, señor. Ven. 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 Pero acá se va todo el mundo y nos quedamos nosotros con la edición y sin hogar. Porque con esta librea no vamos a ir a Puerto Nuevo. ¿Por qué no se vienen a casa? No, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué? Solo, solo somos camaradas. Sí, 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 sí. Y en vista de tanta insistencia, vamos. Y mientras este no dibute en el teatro, yo le pagaré la acción enseñándole a cantar. ¡Qué buena falta le hace!